Música Y eso solo es comparable Tu madre te dio la vida Y eso solo es comparable Con el cariño profundo Me recibes de tu padre Me recibes de tu padre Tu madre te dio la vida Tu madre te dio la vida Tu madre te dio la vida Tu madre te dio la vida